¿Qué es la canasta básica familiar? Lleva como candidata a diputada provincial a Caroníago y Cochea y encabezo yo a diputados nacionales. ¿Propuestas cómo están trabajando ustedes en la calle? Y bueno, nosotros estamos trabajando recorriendo las oficinas, charlando con la gente, llevando nuestro volante, nuestras propuestas para que la gente tenga en claro qué es lo que estamos proponiendo. Creemos necesario que acá nadie puede ganar menos que la canasta básica familiar. En general, los puntos que ustedes plantean como eje de propuestas, ¿cuáles son? Bueno, nosotros, el eje de nuestra propuesta es la defensa de los trabajadores, la recuperación de los salarios, de las condiciones laborales y terminar con los salarios en negro. Nosotros creemos que es necesario, urgente, solucionar esto porque la mayoría de la población de La Rioja está en una situación de miseria. Y esto para nosotros es lo fundamental. Después, por supuesto, hay un montón de otras propuestas como el caso de la necesidad de que los trabajadores se elimine también a nivel nacional, la famosa tercerización que se implementó, que fue la legislación de Menem, que supuestamente iba a generar trabajo y en realidad lo único que generó es más explotación en las empresas, en las fábricas, donde hay trabajadores de primera y de segunda. Estos son los ejes de nuestra campaña. Creemos que la clase de trabajadores es la que más está sufriendo estas condiciones laborales. Por supuesto, tenemos muchas más propuestas, pero están desarrolladas en el informativo que entregamos a los trabajadores para que vayan conociendo.